Más de 90.000 personas han participado en estos paseos gratuitos por los principales espacios artísticos de la capital costarricense. El nombre que lleva el nuevo recorrido es Chepe Nosune, que será la segunda edición de la temporada 2018. El título de esta edición se debe a los lazos que ha generado el espacio entre la cultura y el sector turístico en Costa Rica. Durante la cita se realizan circuitos de recorridos gratuitos por espacios culturales mediante diversas modalidades de transporte urbano, como buseta, bicicleta y a pie por el centro de San José, además por los barrios capitalinos Amon, Otoya, Escalante y Los Yoses. Entre las novedades está la exposición Cuadra Cero, obra que interpreta los mecanismos mediante los cuales la historia costarricense fue designada. La alianza francesa tendrá una exhibición al exterior del edificio con historietas y curiosidades de la lengua francesa donde se encontrará una ducha que lo bañará de canciones, un teléfono con conversaciones secretas y un botón que al presionarlo tira frases de un poema en francés, esto acompañado a docenas de artículos muy curiosos y antiguos con más de una historia detrás. En la Galería Nacional del Museo de los Niños podrán entretenerse con las varias expresiones artísticas que formarán parte de la Semana Cultural de Japón 2018. Durante la noche los asistentes al Art City Tour tendrán la oportunidad de disfrutar de exposiciones como cerámica japonesa, acuarelas de asociación costarricense de acuarelistas, origami, calendarios japoneses y bonsai. La programación para este miércoles 14 de marzo es muy especial. Todas las organizaciones y museos del gran área metropolitana en Costa Rica abrigan sus puertas en este tour que no tiene costo alguno. El horario de los recorridos va desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche.